Música Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Para que se vea bonita Yo porque una muchacha que tiene una tortuguita Que todita las mañanas la deja muy peinadita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Para que se vea bonita La saca a pasear un poco a orillas de la playita Pa' que los rachos del sol le den una quemadita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Para que se vea bonita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Para que se vea bonita La peinamos Ven, mira mi tortuguita Mira la tortuguita Mira la que tiene frío Ven, dale una brigadita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita Para que se vea bonita La peinamos La peinamos Comple-te Comple-te Vamos a peinar la tortuguita